Clima espectacular en Santa Lucía y me encanta ver tantos niños con esa carita tan linda, pero sobre todo con una sonrisa, pasándola delicioso. Yo veo que por aquí me pasa uno, por acá me pasa el otro, mi señora. Así que abrace fuerte hoy que lleguen sus niños al hogar. Les cuento que ya empezamos con las catrechitas, ya tenemos algunas tortillas fritas, vamos a seguir friendo tortillitas y las vamos a hacer sencillitas. Se vamos a calentar bien el aceite, tenemos los frijolitos, el queso, por aquí tenemos el rallador porque vamos a empezar a rallar queso para ponerle la catrechita sencilla. La sencilla que se conoce en Honduras solo lleva frijolitos, lleva quesito, le podemos poner una salsita y también le podemos poner crema mantequilla. Más adelante le voy a preguntar a los pequeñines cómo les gusta, vamos a preguntarle por aquí a quién nos encontramos ahí. Miren qué linda esa niña por allá, en la sombra, pero por acá, a ver, yo veo por aquí una señorita. Hola, ¿cuál es tu nombre? Astrid. Astrid, ¿te gustan las catrechitas? Sí. ¿Cómo te gustan las catrechitas? Cuéntame tú a mí. A mí me gustan con queso y frijol. Con queso y frijol, las sencillitas. Y a ver, y la pregunta más importante del día, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué te gusta cuando ya estés grande? ¿Qué vas a hacer? Policía. Policía. Ay, Dios mío, policía. ¿Por qué te gusta esa profesión? Porque puedo andar en un carro. Ah, quiere andar en carro. ¿Y quieres aprender a manejar entonces? Sí. ¿Una policía en su patrulla? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Es un feliz día del niño. Sí. ¿Ok? Bueno, ya saben, por acá hay muchas mamás, niños. Qué lindo hay. Por acá me encuentro un joven. ¿Qué va a hacer de grande ese joven? Yo quiero ser policía. Otro policía. No, estoy llena de policías. ¿Y por qué quieres ser policía? Porque puedo defender a las personas y también salvar la ciudad. Me gusta. ¿Y cuál es tu nombre? Fabricio. Fabricio. Feliz día del niño. Bueno, ya ven que estamos rodeadas de policías. Dios mío. Estoy preocupada. Ah, por aquí veo un compañero mío que quiere también saludar. ¿Cuál es tu nombre? Noé. Noé. A ver, Noé, acércate. Noé, ¿qué quieres ser de grande? Arquitecto. Arquitecto. Yo conozco un arquitecto. Se llama David Fortín. Es más, más adelante te lo presento. ¿Por qué quieres ser arquitecto? ¿Para ser mi casa? No. No. ¿Qué quieres hacer? Cuéntame cuál es tu sueño. ¿Por qué quieres ser arquitecto? Para ser mi casa. Para ser tu casa. ¿Y de qué color la vas a pintar? De color azul. 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 Bueno, ya voy a presentar a tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Sabes? ¿Cuál es tu nombre? Kelvin. Kelvin. ¿Qué quieres ser de grande? Aquí tengo un policía, un arquitecto. Voy a trabajar en banco. En banco. Un hombre adinerado. Va a cuidar todo ese dinero del banco. Me gusta. Acá hay otro que también nos quiere decir qué va a ser de grande. ¿Qué vas a ser de grande? Futbolista. Futbolista. No, no, no. Por favor, Chepe, que me le consigan una... ¡Otro! ¡Ay no! Aquí hay varias profes... Yo quiero ser este... ¿Cómo se llama? Este, bombero. ¡Bombero! Con mi amigo, con mi amigo Isaac. ¿Dónde está Isaac? ¡Ay! ¿Y aquí? Yo de grande quiero ser bombero. Con mi amigo. Ok, y por aquí tengo un cantante, creo. Yo quiero ser policía. No, estoy rodeada de policías. Ya, no, no, no tengo miedo, pero me he portado bien. Y militar quiero ser. Y militar. A Mateo llegó corriendo y, Mateo, ¿cómo le has pasado hoy junto a las mañanas del 5 en este día tan especial? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Deberíamos de venir más seguido, ¿cierto? Sí. Deberíamos de venir más seguido a darles alegría. Sí. Mateo, ayúdame entonces. Vamos a hacer las catrachitas. Me vas a ayudar a ponerle frijolitos. Así, mira. Pon mucha atención. Pones en la mitad y le vas a hacer así. Ahí le pones y le vas a poner frijolitos y después le vamos a poner quesito. Entonces, si quieres, a ver, yo te corro el banquito porque quiero decirles que estamos con un banquito para que... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace para cocinar así? Ya vamos, ya te voy a contar. Solo déjame ayudar un momentito a Mateo. A ver, Mateo, como todo un chef. Entonces, Mateo le va a poner frijolitos y yo le voy a rallar encima quesito. A ver, eso, en la mitad. Y ahora, con la parte de acá, vamos a hacerle así, como que fuera una gran pizza de frijoles. Mira. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Queso también? Vas a tomar eso con mucho cuidado porque te puedes cortar. Eso. Muy bien, Mateo. Eso, Mateo, me gusta esa energía. Eso. Dale, aquí lo estamos haciendo juntos y te está quedando perfecto. A ver. ¿Listo? Y terminamos. Ahora muestra el plato a los mañaneros. Muéstrale. Y tarán. Y vas a decir, buen provecho. Buen provecho. A ver, ¿quieres mandar un saludo a tu abuelita? Sí. ¿Qué le quieres decir? Que la amo mucho. Ay, qué lindo. ¿Y qué te parece si le damos una mordida grande a la catrachita? ¿Quieres morderla? No, ahorita no. Ahorita lo que quiere es dulce, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ya terminamos las catrachitas. A ver, dame cinco. Lo hiciste súper bien. Tengo todo un chef acá, un talentoso chef. ¿Vas a bailar? Sí. ¿O todavía estás con pena? Vamos. ¿O ya vas a bailar? Sí. ¿Te pongo entonces el playero? Sí. Ay, Dios. Bueno, él ya agarró confianza. Me prometió que... Y ya me let me, amor. Ya me let me marchó. A ver, ahí. ¿Qué cómodo como chef? Ya me let me, amor. Son tus platos y además tus reglas. Además, con Pepsi se te manda. Miren qué rico con este calorcito. Ese clima, yo sé que no lo... Ay, no lo merecemos. Deli, deli. Una buena Pepsi heladita con unas catrachitas. Así que disfrutar de lo que queda del resto del día porque lo hemos pasado en grande. Mientras tanto, yo me voy a tomar mi Pepsi.